de Cancún, Quintana Roo. Una persona súper talentosa, un chavo súper dedicado, que obviamente quiere hacer difundir su música en varias partes. En redes sociales, por ejemplo, en YouTube, encuéntralo como el sotaco, es Z-O-T-A-K de Kilo, o el sotaco de Sintap, es, es Sintalapa. Sintapala o Sintalapa, es Sintalapa, claro. Bueno, pues, para hacer el cuento corto, mi carnal, bueno, se contacta con nosotros, Paul, ¿Sabes qué? La neta, tengo una rola para ustedes, nos gustó muchísimo, y a partir del día de hoy vamos a estarlo usando con un buen movimiento, porque la neta trae todo el flow, tráele toda la buena vibra que este programa representa, porque ya saben, aquí no nos gusta andar con malos rollos, ni mucho menos. Así que, escucha bien este rollo, este es mi carnal, el sotaco de Sintalapa, que nos trae una buena rola, y esto es lo nuevo, lo nuevo que vas a escuchar aquí en la zona de neta, una buena rola, y además va a ser la, sí, vamos a decir que el estandarte de la zona de neta, a partir de Eliada. Y escucha Cancún, Quintana Rock, para el mundo entero, la Z Radio está en la casa, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, 91.5 FM. Sa, 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 sacude lo que tiene arena, no tengas pena, porque esta tarde pa' un sos es lo que suena, escuchas por la radio, en todo el vecindario, junto con Brandon Guatemala, en el mismo horario, en la casa o en la oficina, vamos a alegrarte el día, te traigo la buena vibra, para llenarte de energía, es la zona de neta, que escuchas por la vibra, para llenarte de energía, es la zona de neta, que escuchas por la Z, junto con toda la familia, para que te diviertas, sé muy bien lo que te va a gustar, tengo buena música para escuchar, los destapapotes no pueden faltar, las nuestras colatas te van a gustar, pelea el volumen, vamos a empezar, tengo buena música para escuchar, los destapapotes no pueden faltar, las presas coladas para disfrutar, disfrutar, 91.5 FM, la Z radio está en la casa, de lo que tiene arena, no tengas pena, porque esta tarde pa' un sos es lo que suena, escuchas por la radio, en todo el vecindario, junto con Brandon Guatemala, en el mismo horario, en la casa o la oficina, vamos a alegrarte el día, te traigo la buena vibra, para llenarte de energía, es la zona de neta, que escuchas por la Z, junto con toda la familia, para que te diviertas, sé muy bien lo que te va a gustar, tengo buena música para escuchar, los destapapotes no pueden faltar, las presas coladas te van a gustar, pelea el volumen, vamos a empezar, tengo buena música para escuchar, los destapapotes no pueden faltar, las presas coladas vas a disfrutar, disfrutar. Ahí está la rola, bravo, a mi carnalito, el sotaco de Sintalapa, saludos carnal, muchísimas gracias, y a partir de ahora, este será el nuevo intro, y también nuestro nuevo fondo musical, aquí en la zona derecha, gracias carnal, bien contentos de contar con tu talento, señor Guatemala, gracias, gracias sotaco, la verdad es que está chido cuando se escucha mi nombre, este güey dice, está chida porque suena mi nombre, porque es un pausa, ah no, pues sí, saludos para ti.